Buenos días, comenzamos la quinta y última clase. ¿Qué habíamos estado haciendo la clase de ayer? Básicamente terminamos la parte introductoria, ¿por qué es importante el interrogatorio? Para el sistema, para mí como abogado y para mi cliente, o para el caso, para el caso como tal. Bien, en ese momento explicamos esto y íbamos a pasar a ver un video. Bien, eso es lo que vamos a comenzar haciendo el día de hoy. ¿Qué queremos hacer hoy? Pues acabar esto, que es el alegato introductorio, y ocuparnos del alegato final. Eso es un poco lo que tenemos para el día de hoy. Así que, al grado. Vamos. Veamos este video. Este video nos va a permitir comentar un poco lo de ayer y lo más importante, comenzar el meollo del alegato introductorio que tenemos para hoy. ¿Cómo se hacen las cosas? Bueno, veamos. Siete meses después. Señoras y señores del jurado. Olviden todo lo visto en televisión y en las películas. No habrá ningún testigo sorpresa de último momento. Nadie se pondrá a llorar en el estrado al hacer una confesión. Solo se les presentará una verdad simple. Andrew Beckett fue despedido. Oirán dos explicaciones del porqué de su despido, la nuestra y la de ellos. Dependerá de ustedes examinar cuidadosamente los hechos expuestos por ambas partes hasta que ustedes mismos determinen cuál versión es la más factible. Hay ciertos puntos que debo probarles. Punto número uno. Andrew Beckett era... Es... un abogado brillante, grandioso. Punto número dos. Andrew Beckett está afectado por una enfermedad que lo debilita y tomó la decisión comprensible y personal. La elección legal de reservarse para sí el conocimiento de su enfermedad. Punto número tres. Sus empresarios descubrieron su enfermedad. Y señoras y señores, la enfermedad a que me refiero es SIDA. Punto número cuatro. Los invadió el pánico. Ante esta verdad hicieron lo que la mayoría de nosotros haríamos con el SIDA y que es tratar de colocarla y a quien la padezca tan lejos de nosotros como sea posible. El comportamiento de estas personas podrá parecerles razonable. Para mí lo es. Después de todo, el SIDA es una enfermedad mortal e incurable. Pero no importa cuál sea su juicio, ante el comportamiento falto de ética e inhumano de Charles Willard y sus socios, lo relevante del hecho es que cuando despidieron a Andrew Beckett por padecer de SIDA, ellos violaron la ley. Ahora sí, comencemos a trabajar en base a este video. Bien, lo primero que habíamos dicho, ¿se acuerdan? El alegato introductorio es una carta de presentación, la forma como yo proyecto mi caso y la mía como persona. Comencemos con este segundo aspecto, la imagen que yo proyecto al tribunal. Puede considerarse esto como un tema de mero ego, pero no, no es así. Es bastante más allá de eso. ¿Por qué? Porque, queramos o no, a todos nos pasa algo. Nosotros otorgamos credibilidad distinta a la palabra de alguien, según quién es. Eso es absolutamente inevitable. Imaginémonos que el día de hoy, que andamos en esta semana con todo esto de los paros y de todo esto, oímos la misma noticia dicha desde un medio, pongámosle un poco, el rojizo, el extra, y un medio al cual le concedemos bastante más credibilidad. CNN, la BBC de Londres, o, no sé, aquí es difícil decir un medio, pongámos simplemente entre esos dos. Pues bien, si tuviésemos un choque, información cruzada, claramente uno de los dos está mintiendo. ¿A cuál de los dos creeríamos? Esa es la razón por la que, para efectos prácticos, para un abogado, la imagen que proyecta es importante. Y esa imagen, pues desde luego, no está solo en la forma de vestir, va mucho más allá, va a nuestras acciones y va a nuestros actos. Así que, eso es el primer tema que quería tratar. ¿Qué les pareció a ustedes este abogado? ¿Proyectó o no una imagen distinta? Segundo tema. ¿Cuánto se demoró este abogado en el interrogatorio? ¿Se acuerdan? El día a día les pedí que tomasen el tiempo. Alguien lo hizo. Menos de dos minutos. ¿Cuánto se demora un alegato introductorio acá? Ahora, ¿cuál nos pareció más contundente? Porque, cuidado, el alegato introductorio es un momento en el cual ya se da la primera batalla. Así que, el ser contundente no es un tema de segundo nivel. De hecho, vamos a proponer dos valores claros para valorar un alegato introductorio. número uno me quedó claro lo que dijo. Número dos me impactó o no me impactó. Ahora, cojamos esos dos conceptos que son sencillos y apliquémoslo a esto. si acordamos que más o menos un tiempo normal aquí en el Ecuador es de cinco minutos y acá tenemos algo de menos de dos minutos pero fíjense que es trampa porque casi la mitad del tiempo a este abogado se le va en dar una primera explicación que es hacia el jurado que es explicarles lo que tienen que ver y lo que van a ver en un juicio. Eso en un juicio como los nuestros ante un tribunal no tiene sentido hacer así que sería uno versus cinco pero bueno no importa menos de la mitad del tiempo. Ahora apliquemos estas dos. Ustedes han visto y han vivido muchos juicios en un tribunal. Si tuviéramos que valorar entre este este esquema tradicional y este nuevo esquema ¿cuál de los dos como juez les dejaría más claro? Este abogado les dejó o no claro lo que va a litigar. Eso sucede siempre en nuestros juicios en nuestros tribunales. Entonces estas son las cosas que uno debe pensar. Número dos sí, sí allá se toman como cinco minutos acá dejémosle en dos minutos ¿cuál fue más contundente? ¿cuál fue más fuerte? Entonces aquí tenemos una imagen. Además vamos sobre el segundo aspecto que decíamos ¿es o no la imagen de mi caso? Este abogado con su forma de presentarse y la manera como planteó su caso nos comenzó o no a vender el caso. En contundencia ¿qué queremos? ¿a dónde queremos llegar? ¿cuál sería nuestro objetivo específico? Comenzar a persuadir comenzar a persuadir ¿por qué no persuadir? Me encantaría poderles decir que un brillante alegato improductorio permite ganar el caso pero eso hablaría muy mal de nuestros tribunales imagínense si yo pudiera ganar el caso sin prueba ¿ante qué tipo de jueces estaría? Entonces es por esa razón que vamos a dejarle en ese nivel comenzar a persuadir eso es lo que queremos si ustedes ven un alegato y me dice ¿qué? les quedó claro lo que va a litigar y comenzó a persuadir pues vino esos son un poco los objetivos en un momento más adelante veremos un poco cómo se hace esto por ahora quiero comenzar por otro lugar el cómo aquí ya vamos a comenzar el cómo cómo se hace esto pero vamos a comenzar no por lo que es este vídeo que es el esqueleto del cuerpo sino con algo distinto una técnica diferente la frase de inicio ¿qué es esto de la frase de inicio? habíamos dicho que el poder del alegato introductorio en mucho radica en que son las primeras palabras del abogado ahora pensemos en una cosa esas primeras palabras a su vez tienen sus primeras palabras esas frases con las que comenzamos nuestro discurso esas frases pueden ser muy muy potentes en este sentido pues creemos creemos una imagen de lo que queremos decir veamos un alegato introductorio en el cual se ponga en escena y cuando toda esa evidencia le sea presentada cuando todas esas piezas se entrelacen concluirán sabrán que Alexander Colin es culpable de asesinar a tres personas a sangre fría y con premeditación gracias señoría señor Lomax podemos descansar para almorzar o desea comenzar si es mi elección lo haré ahora señoría no seré tan extenso como el señor Bruego proceda damas y caballeros del jurado sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Bruego hablar sé que tienen hambre y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo no me agrada Alexander Colin no creo que sea una buena persona no espero que les agrade ha sido un terrible esposo con sus tres esposas ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros ha engañado a la ciudad a sus compañeros a sus empleados ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos pero esto no es un concurso de popularidad es un juicio de homicidio y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Colin estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar ahora la fiscalía la fiscalía montará un gran espectáculo tienen a todo un equipo aquí harán todo lo que se les ocurra en este caso pero yo quiero una cosa de ustedes una cosa eso es todo quiero que ustedes se pregunten el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable disfruten su almuerzo muy bien ahora si tenemos una imagen fíjense lo que es saber llegar al juzgador fue o no un alegato contundente muy muy fuerte ya nos referiremos más adelante un poco a este tema pero bien en lo que estábamos es en la frase de inicio tengo que pedirles un favor el tema es que como vimos en el video se daba un incidente el fiscal pasó hablando mucho mucho tiempo y eso hizo que se veían las caras estábamos ya en hora de almuerzo y el jurado estaba francamente desesperado por irse es más el juez sugiere irse pero un buen abogado sabe que no puede dejar esa primera impresión en un tiempo largo porque se condensa se enraiza y eso no es una buena idea así que él tiene que pedir que por favor le dejen hablar para contrarrestar este primer golpe y en este sentido hace una da una primera explicación al jurado ¿por qué? porque les está molestando pero realmente eso no era parte de su alegato introductorio les pido que borren todo eso de su cabeza porque lo que nos interesa es la frase de inicio fíjense la frase de inicio y el poder que tiene no me gusta Alejandro Coy imagínense eso no me gusta Alejandro Coy y quién es el pendejo que paga tus honorarios es o no Alejandro Coy ok ¿qué es esto de la frase de inicio? la frase de inicio es una técnica argumentativa si consigue dos cosas es ideal si no pues con que consiga una de ellas pues es ya bueno ¿cuál es ese tema? el primero y lo que es fundamental es que una frase de inicio debe conseguir esto captables capturables si yo comienzo diciendo no me gusta Alejandro Coy creen que ustedes me dejarían de escuchar ¿fue o no fue poderoso potente lo que hizo ese abogado? imaginémonos que yo comienzo de esta manera no cabe duda que mi cliente mató a Luis Pérez al final de esta tarde les demostraré que lo hizo en legítima defensa para ello tengo que probarles tres cosas primero falta de provocación suficiente y continúo ¿fue o no poderoso ese inicio? fíjense lo potente que puede ser ahora si desarrollemos un poco esto el tema es que la frase de inicio debe permitir eso por un lado engancharte segundo pues si puedes explicarle al juez de que va el caso oye esa frase es de primero en este caso particular por ejemplo ¿qué tuvimos? tuvimos estas dos partes ¿cuál fue mi mi gancho? no cabe duda que mi cliente mató a Luis Pérez ¿a qué loco se le ocurre decir eso? inmediatamente se complementa generalmente se hace así con una segunda parte un contexto en el cual me permite explicar al final de esta tarde les demostraré que lo hizo en legítima defensa hasta ahí estaba mi frase bien estas dos frases tienen que ver con la primera categoría de una vez la ejemplifique así que ya entramos a las categorías y al tipo de frases que podemos usar para impactar para causar un cierto efecto en el tribunal concretamente esta frase ¿de qué tipo es? provocación ¿qué es esto? yo te estoy provocando te estoy rompiendo tus esquemas con las palabras el abogado anterior no me gusta Alejandro Cone en mi caso no cabe duda que mi cliente mató a Luis Pérez ¿dónde está el poder? ¿por qué nos seducen esas primeras palabras? porque nos viran el tablero nos rompen el pilar esencial del litigio nosotros somos abogados ¿qué es eso? abogar representar a una parte en ese sentido se espera de nosotros que siempre estemos defendiendo a nuestro cliente y al decir esto pues básicamente trompemos todos los esquemas por eso es atrayente pero hay otras razones más cuando digo algo de ese grosor como primeras palabras estoy o no demostrar es mejor que a ti madre demostrando estoy demostrando que soy sincero que aquí no estoy para esconderte nada no hay haces bajo las mangas estoy demostrándote que soy digno de confianza que no estoy aquí para mentirte además de eso demostrar es mejor que afirmar nuevamente estoy o no demostrando que estoy absolutamente convencido de mi caso que tengo tan claro el esquema que no tengo problemas en reconocer una debilidad como esa esto haría un abogado tembleque esto haría un abogado que no está seguro entonces yo te estoy con mis actos mostrando que no tengo ningún problema en asumir este tema y de hecho le quito todo peso esto se ve más claro en lo que hizo el abogado en abogado del diablo él tenía una debilidad decíamos o no que es potente ocuparse ocuparse de una debilidad y eso no lo habíamos dicho lo esperaba para mostrarles ahora no sólo que evita ser atacado no sólo que te amortigua en ocasiones el golpe sino que además habla muy bien de ti ¿por qué? porque estás demostrando interés ser capaz de tocar problemas estás estás mostrando que no quieres engañar al tribunal y eso no sólo que frena un ataque va en la esfera positiva de hecho este primer alegato fue o no el tema central esta debilidad y nos sedujo o no nos sedujo fíjense lo potente lo poderoso que es esto y obviamente poner esto en la frase de inicio le da otro peso el momento de mayor impacto de mayor ansiedad que tienen todos para cuando va a comenzar cuando cae el telón de la obra lo aprovechas para hacer algo así obviamente resulta espectacular entonces para conseguir estos objetivos tienes que saber que hay técnicas específicas bueno este fue la primera la primera estrategia para efectos de la frase de inicio veamos una segunda estrategia frase comercial antes cae el mentiroso que ladrón antes cae el mentiroso que ladrón este caso se juega en un testimonio un testigo estrella el único testigo presencial les demostraremos que ya en su versión este señor mintió ok si esta es mi frase de inicio pega o no pega ¿cuál es la lógica? porque atrás de esto no hay magia hay lógica hay años de experiencia se han conseguido estos efectos gracias a que hay razones concretas esta estrategia de donde viene de los que saben la gente del marketing a ver pensemos atrás de las grandes grandes empresas atrás de cualquier campaña publicitaria siempre hay un eslogo super maxi el placer de comprar hunter si se va viene diners club un mundo sin límites ok y eso por hablar de marcas que están establecidas en el ecuador pero si van a las grandes transnacionales tienen o no una cantidad de eslogans ¿por qué atrás de una campaña publicitaria siempre está un eslogan? porque esta gente sabe que en la campaña publicitaria por ejemplo pensemos en diners club esa es muy clara piensen en las propagandas de diners club los colores los escenarios que nos muestran ¿qué nos están vendiendo? ¿realmente qué es lo que venden? si ustedes se fijan pueden decirme acceso para mí lo que te demuestran es exclusividad diners club es un mundo exclusivo si, si un mundo sin límites si es la manera de pero las imágenes te están vendiendo un mundo exclusivo si tienes esto eres otra cosa eso es lo que te están diciendo y esos sentimientos que te generan con la campaña te lo asignan a esa frase y luego cada vez que oigas esa frase te reproducen esos sentimientos por eso es tan potente creen que gente que gana tanto dinero que sabe tanto sobre esto va a gastar millones y millones de dólares en martillarnos y repetir por años estos temas hasta que tengamos absolutamente clavados se les ocurre que harían eso si es que no produciría más dinero bueno eso es lo que están haciendo ¿cuál es su problema? su problema es que ese escenario no es el de ustedes ustedes no tienen ni millones de dólares ni años ni años para martillar tienen segundos y tienen que conseguir el mismo efecto y para colmo ellos tienen publicistas y ustedes no así que van a tener que ser tremendamente creativos ¿qué hice? cogí una frase que ya está grabada en la mente de todos una frase popular y en ese sentido me valide eso para aprovecharme de que estaba clavado en su cabeza antes cae el mentiroso que ladró fíjense que puedo hacer esto ok esa es un segundo tipo de frase de impacto vamos al tercero tiene mucho que ver con lo anterior cita textual hay personas que tienen un nombre hay personas con un liderazgo indiscutible Gandhi Einstein en fin hay gente que tiene una legitimidad ahora ¿en qué se basa esta técnica? realmente se basa en una forma de argumentar no muy legítimo una palacia ¿cuál concretamente? la petición de principio ¿en qué se basa una de las modalidades de petición de principio? citas de autoridad yo quiero ganar la discusión contigo y en vez de darte razones lo que hago es decir por ejemplo si ambos estuviéramos diciendo discutiendo sobre cuál es la mejor forma del marxismo Marx dice y con Marx dice pues abra cadabra ya he ganado eso no se admite en el mundo académico porque a mí no me interesa lo que Marx dijo Marx lo habrá dicho por esto y explícame las razones pero es precisamente una palacia porque funciona todos nos dejamos llevar por el nombre de quien lo dice ¿se acuerdan que Jesús segundo les hablaba de esto en otro contexto ok entonces este es el poder de esta tercera película quiero que lo vean esto puesto en escena veamos el siguiente video el reverendo martin luther king júnior dijo una vez cualquier injusticia es una amenaza para toda la justicia y aquí nos embarcamos en la búsqueda de la justicia buscamos la verdad ninguno de nosotros estuvo ahí el 12 de junio del 94 debemos confiar en los testigos para ver la imagen completa pero déjenme hablar sobre esos testigos que la fiscalía no mencionó testigos que sin duda exonerarían a O.J. Simpson uno podría preguntarse por qué la fiscal no les mencionó a Mary Ingers o Rosa López o Jocelyn bien ahora sí tenemos una imagen fíjense lo que cita el abogado para comenzar toda injusticia es un atentado contra la justicia esa es la frase comercial ahora es cierto que él usa un sistema un diseño más discursivo el reverendo Martin Luther King dijo que eh pero la frase es toda injusticia es un atentado contra la justicia esa es la parte de la cita este es un ejemplo perfecto del poder y de las limitaciones de esta frase ok por qué del poder fíjense que estamos en un juicio que claramente la defensa lo va a plantear como una lucha racial de hecho si ustedes ven la serie está en Netflix el crimen americano el juicio el juicio a Ray Simpson pues pueden ver que incluso cambiaron el abogado principal por esto por el enfoque lo pusieron a este abogado porque es un líder racial y es muy bueno para transmitir este mensaje lo que él representa va de acuerdo al discurso que quiere presentar ahora si ustedes ven el jurado van a ver que más de la mitad son afroamericanos en un tipo de juicio donde basta un voto un voto de alguien que se mantenga en que no 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 y tiene al menos el procesado un derecho a un nuevo juicio comenzar citando a Martin Luther King es o no un efecto relevante tiene o no poder pues bueno eso hay que ver hay que darnos cuenta en este caso el abogado valoró muy bien el escenario por eso es esta fase lo potente que es ahora uní a intención esta estrategia con la anterior porque tienen una dificultad común y ahora que tenemos una imagen prefiero tocar dejé hacia un lado para con imágenes trabajar eso es otra cosa si ustedes se deciden por esta estas técnicas cuál va a ser el problema ya sea que tengan por ejemplo una frase comercial un dicho común pan para olla hambre para mañana por ejemplo o ya sea que tengan una frase dicho de una persona cuál va a ser la dificultad es fácil encontrar frases pueden entrar y googlear pero encontrar una frase que case perfectamente a su caso eso ya no es tan fácil y fíjense que aquí se nota que el abogado hizo un esfuerzo extremo por este tema es una frase que no calza del todo bien con su caso toda injusticia es un atentado contra la justicia puede o no calzar con cualquier caso civil penal tributario lo que fuese entonces no es una frase potente para el caso pero está en el beneficio que trae la persona quien lo dijo que es buen negocio fíjense lo importante que es eso lo mismo es cuando usen ustedes una expresión que vaya a ser usada como un eslogan comercial pues bien ahora pasemos a la misma lógica pero hecha de otra manera diseñar una etiqueta ¿en qué consiste esta estrategia? ¿cuál era el problema? antes cogíamos algo diseñado o dicho por una persona y lo aplicábamos al caso en este caso en cambio es al inverso yo cojo el caso y diseño la expresión ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que obviamente si yo la diseño debe quedarme como un guante perfecto para el caso ¿cuál es la dificultad? creatividad antes te basabas en un dicho que estaba en la cabeza de la gente te basabas en una cita de una persona y ha tenido una legitimidad ganada ahora vas a tener que conseguir tú hacerlo eso y de manera muy rápida de manera muy eficiente ¿cuál es el mejor el mejor ejemplo de esto? es cierto que no se usó como frase de inicio en el alegato introductorio se usó como frase de cierre en el alegato final de hecho si tenemos tiempo a lo mejor ponga el video todavía no sé si me va a alcanzar o no el tiempo por eso no me atrevo a decirlo pero en este mismo juicio este mismo abogado ¿cómo cierra su alegato final? si no le queda déjenlo fuera si no le queda déjenlo fuera recuerden mis palabras si no le queda déjenlo fuera esa frase esa frase ha sido un íncone esa frase ha marcado toda una época es tan tan fuerte que este abogado me cuesta a mí acordarme el nombre y soy alguien que estoy muy metido en esto realmente ya me acordé Kotler morirá y seguramente me olvidará ese nombre y todo el mundo se olvidará ese nombre sin embargo esta frase hizo que gane el caso hubo una universidad de Estados Unidos que le preguntaron al jurado por qué habían fallado su razón y muchos muchos la mayoría de los jurados dijo que era por el guante y muchos de ellos citaron expresamente sus palabras si no le queda déjelo fuera el New York Times tituló la edición del día siguiente con si no le queda déjelo fuera hoy en día referirse a diseñar una frase y no hacer referencia a este abogado es casi casi un sacrilegio en las universidades norteamericanas estamos a kilómetros de distancia supuestamente en otro sistema aunque ya he dicho mi posición sobre el tema y estamos citando fíjense lo que un abogado consiguió hacer con un diseño de una frase es simplemente poderosa y genial ok pasemos a otro tipo de frases de inicio por ejemplo veamos esta ser mendigo es sinónimo de ser ladrón Juan Pérez es mendigo y la fiscalía les va a querer demostrar que es ladrón para esto les va a traer dos testigos dos reconocimientos Juan Córdoba había tomado una botella de vino estaba muy mareado había tomado una botella de vino estaba muy mareado Lucía de Córdoba todo fue tan rápido que casi no pude ver todo fue tan rápido que casi no pude ver esas frases van a oír la tarde de hoy dichas en este juicio por los propios testigos cuando ustedes se pregunten cómo es que esos reconocimientos que es la única prueba que vincula a la persona procesada con el delito cómo es que obtuvo esos reconocimientos yo solo les pido que no saquen conclusiones que me den un tiempo para poder contrainterrogar y les voy a mostrar qué tipo de reconocimientos hizo fiscalía en este caso al final de esta tarde luego de que vean todo esto yo solo les haré una pregunta ser mendigo es sinónimo de ser ladrón ok este fue mi alegato introductorio dónde está el poder de esta frase cómo se llama esta frase pregunta retórica dónde está su poder su poder radica en que las personas no aguantamos una duda cuando se nos plantea una duda un enigma inmediatamente queremos conseguir una respuesta y obviamente esta pregunta no es ingenua lo estamos direccionando y llevando a un tema si yo te enmarco en esto te estoy metiendo en mi juego y eso eso es poderoso por eso es que estas preguntas son potentes son poderosas además ya les estoy mostrando ciertas técnicas un poco para cerrar se dieron cuenta como repetí bueno en un segundo les tocaré un poco ese tema ok vamos a otro otra estrategia para esto hay muchas técnicas que pueden emplearse para hacer un alegato veamos este alcohol obscuridad y terror elementos de una confusión este caso se juega en un un solo testigo estrella la víctima la señorita 11 ese es el único testigo que vincula a pedro jiménez con el delito ahora que le demostraremos de nuestra parte punto número uno alcohol le demostraremos que esa noche la única testigo presencial el único vínculo había tomado cuatro cervezas solo eso dos tequilas solo eso había fumado drogas dos obscuridad le demostraremos que en esa noche en ese momento fue atacada en una calle oscura por si acaso su agresor tenía ahora la poca luz proyectaba sombra hasta su cara por si fuera poco resulta que le acababan de dar un puñetazo en el ojo derecho estaba completamente cerrado le patearon le rompieron el tabique el otro ojo estaba lleno de lágrimas esas esas son las condiciones en que dice haber reconocido a pedro jiménez terror punto número tres le demostraremos que la propia señorita Orson le dijo que estaba aterrada ¿por qué estaba aterrada? porque aparte de ser golpeada como acabo de describir fue insultada gringa puta dame la plata eso le dijeron solo eso le amenazaron con un cuchillo solo eso le amenazaron de muerte si te mueves o gritas te mueres eso le dijeron esas eran las circunstancias personales que tenía la señorita Orson por eso les hemos dicho una cosa este caso se resume en alcohol oscuridad y terror elementos de una confusión ok aquí estuvo mi alegato introductorio ¿qué hice? elementos claves ¿en qué consiste esta técnica? en coger y en una frase poner como un índice y luego ese índice y lo desarrollar porque es potente los abogados solemos o no ser desordenados demostrar es mejor que afirmar yo no te estoy diciendo que soy ordenado te lo estoy demostrando te hice una oferta tres elementos luego los cumplí o no y al final los volví a tocar los tres se ve o no redondo esa estructura se nota o no ok aquí aquí la palabra clave es orden lo que queremos generar es la impresión de ser tremendamente técnicos tremendamente rigurosos demostrar es mejor que afirmar yo te estoy mostrando mi rigurosidad de hecho te estoy mostrando demostrar es mejor que afirmar te estoy demostrando que soy digno de credibilidad porque te hice una oferta alcohol oscuridad y terror y le cumplí o no esa oferta en el mismo orden en la misma estructura y llego como conclusión a los tres elementos es o no seductor es o no encantador este tema pues bien aquí tenemos un nuevo ejemplo de cosas que podemos hacer la última la última estrategia que voy a tocar y que para mí es la más poderosa la más potente de todas unir los elementos antes vistos en una sola frase puedo unirlos mezclarlos combinarlos y eso hace que te apoderes de el poder de uno y los unes al poder de otro de hecho ya usé esa técnica cuando dije ser mendigo es sinónimo de ser ladrón fíjense que sí les dije que era una pregunta retórica pero inmediatamente dividí y les convertí o no en los elementos que están ser mendigo y después ser ladrón y ahí va la estructura hagamos otro otro alegato que hice hace unos meses la facultad la facultad me pidió en una casa abierta hacer un juicio frente a un compañero él tenía toda la legitimidad y a mí me tocó bailar con la más feja era un juicio constitucional pero no importa la técnica es lo que interesa veamos esto pan para hoy hambre para mañana esa es la frase que resume este caso pan para hoy ¿por qué nos resulta absolutamente atrayente seductora la propuesta de la otra parte de la parte afector porque es justo la otra parte que quiere que nosotros el mirubi le demos una casa a un grupo humano a una familia que está en estado de necesidad que pertenece a un grupo de sector minoritario nos acaba de decir este grupo merece una protección especial son niños por supuesto pero no fue justo se quedó corto además el otro miembro de ese grupo familiar también pertenece a otro sector de atención prioritaria su madre tiene 86 años ¿cómo no nos va a traer una propuesta como esta? ¿cómo como mirubi no vamos a decirle que tiene toda la razón en patrocinar una causa legítima? ¿cuál es el problema? el problema no está en pan para hoy el problema está en hambre para mañana señores jueces nuestra prioridad nuestra prioridad debería o no ser la siguiente pregunta ¿qué es lo mejor para la familia morocha zumba? ¿qué es lo mejor para la familia morocha zumba? eso debería o no ser la preocupación para todos esa es o no la pregunta que define este caso hambre para mañana ¿cuál es el único problema? el mirubi no se opone no se opone a darle el bono de la vivienda lo único que se pide es que el terreno sea de ellos que legalicen el terreno señores jueces el gravísimo problema está en que si damos un terreno que no es legal eso significa que la familia morocha zumba va a ser la dueña real de su casa eso es o no pan para hoy hambre para mañana señores jueces les decimos que por favor veamos en buscar una solución que no sea hambre para mañana entendemos que en un caso como eso ustedes tienen que pronunciarse de hecho como parte del estado ecuatoriano ni siquiera le pido que no nos condene pero por favor condenemos a quien hay que condenar el problema es el minuvi pidiendo que se cumpla con un requisito que cuidado no es una formalidad es el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda de esta familia son derechos no requisitos no formalidad muchísimo cuidado con eso señores jueces el problema es o no la justicia es o no la justicia estamos en una acción extraordinaria de protección cuánto se ha demorado por favor condenen al estado ecuatoriano haciendo que los jueces resuelvan esto de una sola vez yo lo único que les pido es que se acuerden de esta pregunta qué es lo mejor para la familia Morocho Zumba y cuando resuelva ojalá que la respuesta sea algo mejor que pan para hoy hambre para mañana ok qué hice en este caso fíjense que cogí una frase comercial pan para hoy y hambre para mañana pero le convertí o no en los elementos claves vieron cómo dividí en dos partes pan para hoy y me ocupé de todas mis debilidades esa fue mi estructura ahí se ve el orden además hice algo más le gané la legitimidad me robé la legitimidad que tenía la otra parte se dan cuenta lo que es ser justos mostrarse justos segunda parte hambre para mañana y ahí sí fui a lo que me interesaba a darle bien duro fíjense entonces todo lo que yo puedo hacer con este instrumento es un instrumento poderoso necesita creatividad pero sobre todo necesita gente como faldas y pantalones bien puestos en Teresa no sé a cuántas decenas no centenares de abogados les he dicho esto y siempre me entiende ahora ¿por qué no se aplica? sencillito porque nos es incómodos podremos aplicar una frase de inicio y saludar o te casas con Dios o te casas con el diablo si tu primera frase es buenos días señor presidente buenos días señor vocal buenos días señora vocal señora fiscal buenos días señor secretario buenos días buenos días a todos no cabe duda que mi cliente la fregué o no la fregué oye la frase de inicio es el momento del impacto si es que el momento del impacto lo gastas en salud pues ¿qué podemos hacer en ese tema? bien entonces hay que buscar una solución más adelante me ocupo un poco de ese tema ok por ahora dejemos el tema de la frase de inicio hasta aquí pues bien es hora de armar el desorden que hemos hecho démosle una organicidad una estructura bien un alegato introductorio puede tener tres partes primera frase de inicio segundo cueva tercero frase de remate o cierre y ahora si ustedes se fijan durante el curso les he repetido varias veces una idea lo primero y lo último es lo que más se queda en la mente del juzgado sin embargo resulta que no he sido tan coherente le he dado mucho tiempo a la frase de inicio y hasta ahora no he dicho una una sola palabra sobre la frase de cierre eso se debe a dos razones razón número uno estamos aprendiendo destrezas les dije que este curso quería darles herramientas instrumentos prácticos para su ejercicio profesional y en ese sentido no hemos estado haciendo no hemos estado viendo métodos mecanismos vías para hacer una frase de inicio impactante sé que dije eso pero en realidad es bastante más allá es una frase impactante que puedes utilizarla como frase de inicio por supuesto que puedes utilizarla como frase de cierre pues sí y esto lo hemos visto en el contexto del alegato introductorio pero hacer una frase de inicio en el alegato final puedes o no usar las técnicas que acabo de enseñar y lo mismo respecto a la frase final del alegato de clausura entonces lo que hemos visto son estrategias son técnicas no son exclusivamente un medio para resolver un problema concreto es hora de que sepamos y tengamos cuenta de todo el potencial de los instrumentos que hemos visto dicho esto complementemos un poco porque si hay una particular mirada en la frase de cierre del alegato introductorio de hecho lo puse en escena cuando no sé si recuerda cuando hice algunos alegatos como por ejemplo ser mendigo es sinónimo de ser ladrón fue o no esa una frase del inicio hice mi alegato y con que remate ser mendigo es sinónimo de ser ladrón lo mismo hice con otro alegato pan para hoy hambre para mañana hice el desarrollo cerré con pan para hoy hambre para mañana porque esta técnica es muy interesante utilizar la misma frase con la que abres cerrar rematar debido a que si tú hables con esta frase se vuelve como tu primera promesa tu planteamiento ¿qué pasa si tú desarrollas ese planteamiento? y al final la conclusión suena a que fue el mismo planteamiento estás o no generando la impresión de que aquello que ofreciste cumpliste que desarrollaste la lógica y te lleva a la conclusión que era tu premisa suena o no a científico suena o no a redondo a que tu actuación ha sido realmente potente entonces esa es la lógica como vemos hay muchas veces que nosotros nos quedamos en el efecto wow que impactante que fue esto y a veces tendemos a creer que esto es cosas de alguien especialmente excepcional y un talento único que poseen ciertas personas y no la verdad es que esto es fruto de técnicas y metodologías y de trabajo de sudar de trabajar para ser cada vez mejores profesionales para dominar nuestro oficio de eso se trata este tema pues bien entonces a esas técnicas le sumamos esta adicional no tiene el mismo impacto la frase de inicio del alegato introductorio que la frase de inicio del alegato final ¿por qué? y esa es la segunda particularidad ¿por qué? muy sencillo la frase de inicio del alegato introductorio son las primeras palabras que yo voy a decir como abogado en todo juicio la frase de cierre es relevante por favor no la descuiden sino no estaría hablando de ellas pero no es lo mismo da paso simplemente a la prueba por eso es que no tiene la misma contundencia pues bien dicho esto ocupémonos de lo que queda el cuerpo fíjense que si bien habíamos hablado de tres partes pero no es obligatorio que las tres partes estén por ejemplo vimos un muy buen alegato introductorio ¿se acuerdan? el alegato de Filadelfia pues bien en ese alegato había una frase de inicio había una frase de cierre no el único el único componente obligatorio es el cuerpo ¿puedo no alegar? de acuerdo nadie te obliga es un derecho y tú tienes pleno derecho de no alegar pero si es que lo haces tendrá sentido el no utilizar un cuerpo ok ocupémonos de esto el cuerpo del alegato introductorio vamos a sentar una primera idea fuerza el juicio es un debate de hechos el juicio es un debate de hechos eso nos molesta porque a los abogados nos encanta discutir sobre el derecho pero el juicio no es un debate de derecho gracias a Dios tenemos una imagen muy clara no en materia penal pero si en las restantes materias al menos para quienes me siguen desde el ecuador resulta que me entenderán tenemos el coger el código general de procesos o el código de procesos no penales aquí me entiendan el resto de los asistentes a este evento bien en este código resulta que está claramente establecido una realidad si no hay debate sobre hechos no hay juicio ¿por qué? porque si es un debate de derecho basta con que el juez lo resuelva el juez es o no un técnico en derecho necesita algo más para poder resolver este punto ahora pensemos en el juicio habíamos dicho que el esqueleto es la prueba y ahí había una sucesión de interrogatorios y contra interrogatorios ¿es una metodología o no para producir esto? información fáctica ¡hechos! de ahí la importancia de tener claro este punto y si el juicio es un debate sobre los hechos y el alegato introductorio es una herramienta para la accesibilidad por supuesto que el esqueleto a su vez de el alegato introductorio van a ser los hechos y esa es la primera idea a fuerza que tiene que estar bien clavada ¿cuál es la esencia? la médula de un alegato introductorio los hechos bien ahora hablemos de cómo plantear los hechos ¿cuál es un buen esquema para plantear estos hechos? bueno vamos a ver y vamos a comenzar estructurando esto vamos a usar dos categorías primero el orden ya sabemos nuevamente vamos a nuestras herramientas ¿cuáles eran los órdenes? cronológico y temático sencillo ¿cuál es el primer poder? el poder del primer orden del orden cronológico muy accesible un cuento se entiende muy fácil ¿cuál es el poder del orden temático? profundidad te permite llegar a ser realmente potente en un tema determinado o en algunos temas determinados bien todo esto ya sabemos ¿qué no sabemos? una nueva categoría además del orden está el estilo y en el estilo voy a plantear esto no está en los libros es construcción propia por favor critiquenla un estilo a su vez narrativo y otro estilo puntual ahora usemos el sentido común si tuviéramos que hacer que corresponde a cada uno de ellos parece que el ejercicio es sencillo al orden cronológico lógicamente yo le diré o no que le corresponde un estilo narrativo y al orden temático de ocuparme punto por punto un estilo puntual parecería bastante lógico pero la razón por la que he dividido estas dos categorías es justamente para romper este libro esto que nos suena tan lógico porque tradicionalmente lo hemos hecho cuando quiero contar un cuento pues ¿qué estilo uso? el estilo narrativo cuando quiero ocuparme de temas ¿qué estilo uso? el puntual pues bien ¿por qué he necesitado romper este tema? porque en cuanto al orden yo no me puedo pronunciar a priori cuál es mejor puede ser en ocasiones el estilo perdón el orden cronológico y en otras el orden temático de hecho no es una regla pero suele ser una buena idea utilizar uno de estos órdenes dependiendo de a quién represento si soy fiscal y tengo la carga de la prueba me interesará o no al menos que el juez entienda de qué va este conflicto contarle un poco la historia entonces a lo mejor no digo que sea exclusivo puede ser un orden índice también de eso habíamos hablado pero a lo mejor me interesa una narración en cambio si soy defensa y el otro lado ya contó una narración puedo o no ir directo a la yugular profundizar sobre los temas que necesito y ser totalmente contundente fíjense la diferencia incluso dado por este tema entonces a priori yo no me puedo pronunciar por cuál de los órdenes es el más potente o al menos el que debía debería primar en un alegrado introductorio no así en el estilo y nuevamente por eso es que me he jugado poniendo esquemas que no están en los libros respecto al estilo si tomo una posición definitivamente para mí el estilo mediamente narrativo no es poderoso no convence mientras que un estilo temático es más poderoso y eso si puedo plantearlo como reglas se acuerdan que les pedí que tengan muy presente el alegato de Filadelfia fíjense que en ese alegato el abogado plantea un orden cronológico y lo hace con temas punto número uno Andrew Beck era es un abogado brillante comienza diciéndonos que tipo de abogado es punto número dos sus empresarios se enteraron de que tenía SIDA y les invadió el pánico punto número tres hicieron lo que la mayoría de nosotros habría hecho tratar de tener a esa enfermedad mortal e incurable lo más lejos posible a mí me parece razonable de hecho lo es pero lo relevante es que cuando tomaron esa actitud inhumana violaron la ley nos va o no dando los hechos de hecho me acabo de olvidar uno de los puntos el punto número dos realmente era Andrew Beck tomó la decisión personal y legal de guardarse para sí su enfermedad bueno ok pero fíjense que responde un orden cronológico es quien abre quiere dar una visión del tema pero el estilo fue simplemente narrativo o fue temático porque usa un estilo temático y fíjense perdón no es estilo temático es estilo puntual mil disculpas porque usa un estilo puntual de hecho usa un instrumento para diferenciar claramente los puntos punto uno punto dos punto tres punto cuatro esos números esos ordinales están o no consiguiendo diferenciar nítidamente cada uno de los puntos lo que nosotros vemos normalmente en nuestros tribunales es o no un orden cronológico y un estilo temático que hace el abogado básicamente volvamos a la primera clase como se llamaba eso se acuerdan no decíamos que era la teoría del caso y que se hacía esto generalmente el alegato infructual ok si si me está dando su teoría del caso esa historia que yo quiero que me cuente y eso está bien por supuesto que está bien como les diría lo contrario cuál es el problema el problema es que este abogado es mucho más técnico este abogado nos dio o no la historia sí pero lo hizo o no en base a los pilares a las proposiciones fácticas sí yo doy solo la historia y tú das la historia más las proposiciones fácticas fíjate que comienzas 200 metros más adelante que yo en esta carrera ¿por qué? porque este abogado consigue dos efectos que son fundamentales primero habíamos dicho que un buen alegato tenía que ser comprensible claro ustedes han visto los alegatos en los tribunales los alegatos convencionales decíamos que demoraba más o menos 5 minutos bueno mi pregunta es este que demoró menos de 2 minutos es uno más claro ¿por qué? porque esta vez no solo me dio la teoría del caso sino además las proposiciones fácticas ¿qué hizo el dame en las proposiciones fácticas? le sembró o no en la cabeza del juez ciertos llamados ciertos recordatorios cuando el juez escuche Andrew Becker es un buen abogado va o no acordarse de ese tema y ese es el poder desde el primer momento yo me estoy encargando de que estos puntos que van a definir el caso sean realmente recordados por el juzgador ah las cosas suenan bien cuando se hacen bien punto número 2 ¿por qué es más contundente? porque ¿qué decíamos del estilo narrativo? ¿qué decíamos del orden cronológico? ¿son o no los que corresponden a las novelas a los cuentos? entonces demostrar es mejor que afirmar si yo hago un cuento estoy o no demostrando que este es un cuento de un abogado interesado y un abogado de parte ¿cuál es el problema? el problema radica en que esa imagen es la más convincente posible es la imagen que me sirve para captar la credibilidad del juzgador ¿cuál era la segunda meta? comenzar a persuadir a convencer a los y esta no es la mejor imagen ahora cuando vimos ese alegato punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 nos suena un cuento contado por un abogado interesado o nos suena a lo mejor como los hechos del caso ¿qué es más persuasivo? un cuento contado por un abogado o los hechos del caso bien sé que les estoy pidiendo que se acuerden de un alegato pasado veamos este segundo alegato el vueltito ¿qué hizo la abogada que quería responderle a este abogado? y vamos a poder volver a ver esto con algunas particularidades más el siguiente alegato personalmente me gusta mucho veamos de qué estoy hablando verdad el comportamiento de Andrew Beckett en el trabajo varió de bueno y competente a yo diría frecuentemente mediocre y otras veces flagrantemente incompetente verdad él clama ser víctima de mentiras y engaños verdad fue Andrew Beckett quien mintió valiéndose de todos los medios para ocultar su enfermedad de sus empresarios verdad tuvo éxito en su velada duplicidad los empresarios de Wyatt Will ignoraban que Andrew Beckett padeciera sida al despedirlo verdad Andrew Beckett agoniza verdad Andrew Beckett está disgustado porque su estilo de vida su comportamiento poco cuidadoso ha afectado su vida y en su furia su rabia se ve perdido y desea buscar un culpado gracias les decía que a mi me gusta mucho este video les pido que dejen de lado un poco la imagen más superficial miren esta abogada está aquí para perder y Hollywood sabe hacerlo entonces nos pusieron una cara dura un poco agria una actitud demasiado rígida el pelo si se fijaron era corto y le daba más dureza todavía la forma como estaba el estilo si si él está aquí para perder y Hollywood sabe cómo hacerlo ahora si dejamos esa imagen de lado y nos fijamos en la estructura del alegato vamos a poder ver por qué lealmente yo creo que este alegato es muy poderoso muy potente algunas cosas de las que hemos visto se acuerdan que les decía que el orden temático es especialmente interesante para quien va después para quien no tiene carga de la prueba fíjense que este fue un orden temático a los puntos débiles y duro por ello punto segundo tema que quiero destacar nuevamente el estilo fue puntual ahora tenemos un orden temático y un estilo puntual se acuerdan el abogado en el interrogatorio que abrió este juicio comenzó con un alegato en orden cronológico ahora tenemos un orden temático el abogado utilizó un instrumento concreto para poner en práctica su estilo puntual la numeración qué estrategia usó ahora la abogada y esto es lo que a mí me encanta un esquema un instrumento muchísimo más potente el eslogan ¿por qué el eslogan me parece más potente que la numeración? la numeración te da un efecto de orden y es obviamente que dado el desorden que tenemos los abogados es una impresión muy fina pero a mí me gusta aún más el eslogan ¿cuál era la palabra que repetía a cada momento? algunos me dirán ¿verdad? no está mal traducido en el subtítulo ahí sí estaba bien hecho ¿qué es lo que dice en inglés? fact fact entonces lo que nos está diciendo es hecho 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 ¿se acuerdan lo que les decíamos hace un segundo? estos abogados no sólo nos dan la teoría del caso sino proposiciones proposiciones fácticas proposición fáctica hecho 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 ¿por qué es potente el eslogan? porque no sólo crea el efecto de orden de cierta manera eso disminuye aquí pero en cambio va al fondo nos está martillando una palabra ¿y cuál es esa palabra? hecho 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 ¿dónde está el poder de esa palabra? en que nos está o no diciendo que son los hechos del caso coincide o no con lo que decíamos estos abogados saben exactamente lo que decíamos las cosas suenan bien cuando se hacen bien aquí hay lógicas atrás lo que decíamos son puestas en escena estrategias muy bien probadas y trabajadas ok ¿qué más quisiera destacar sobre este alegato? porque me encanta porque es puro de hecho yo soy un minimalista esto a mí me gusta la pureza eso no quiere decir que no les haya enseñado técnicas más barrocas por ejemplo la frase de inicio y frase de cierre son técnicas más barrocas simplemente ustedes tienen que ver cuáles les gustan y cuáles no ahora pensemos un poco en dos cosas retomemos algunos puntos si yo les digo este abogado estos abogados en general de Filadelfia los dos les parece educados o mal educados en esta franja ¿dónde lo ubicaría? ok si yo les pregunto estos abogados parecen técnicos o parecen simplemente iba a decir artesanos mis disculpas los artesanos pueden ser técnicos pues simplemente unos improvisados ¿dónde les ubicaría? ¿por qué les hago estas preguntas? si ustedes se contestaron que eran educados les daría la siguiente pregunta ¿saludaron? si ustedes se contestaron que eran técnicos dijeron una una sola palabra sobre derecho simplemente les dejo unas imágenes a que piensen ¿qué les había dicho? si quieren hacer una frase de inicio o incluso no quitarle peso cuidado con los saludos fíjense que yo solo pregunté si ustedes se respondieron que parecían educados eso no tiene mucho que ver con el tema ¿por qué? porque un tribunal es como una sala de urgencias donde no esperamos que los médicos y todo el mundo estén con largos saludos si nos encontramos en un vis-a-vis en una calle pues es una norma de educación sí para fraternizar está bien pero no es el espacio entonces eso no no afecta si se respondieron que parecían técnicos y no hablaban de derecho ¿por qué? porque es lo que les decíamos el juicio es un litigio de hechos entonces una persona técnica no trae aquellos elementos que no necesita por eso es ahora volvamos a este último alegato el último punto que quiero destacar es dijo una una sola palabra que no fuese en los hechos del caso sí hubo una gracias al final yo soy turista nunca lo haría les dije que daría un pequeño tip para resolver hay varios hay varias técnicas pero una de las que más me gusta de hecho lo usé en algún alegato que hice quieren saludar pues bueno ¿qué pasa si hacen esto? ¿he saludado o no? ¿es o no una tremenda pleitecía? ¿por qué nos incomoda? porque no es lo habitual no es lo convencional y fíjense que no he afectado a mi frase de inicio o al cuerpo con el cual comienza simplemente les dejo algunas cosas a que piensen es hora de cerrar este tema lamento mucho hay muchas herramientas potentes para un alegato introductorio pero nos queda menos de una hora y nos falta el alegato final así que no queda más hasta aquí llegamos con el alegato introductorio alegato final eso nos corresponde ver en este momento conocemos con una pregunta aparentemente trivial pero relevante ¿por qué debería existir un alegato final? muchas veces damos por supuesto que las cosas deben existir pero si problematizamos vemos que no es tan fácil el escenario imagínense el juicio debería o no jugarse en base de la prueba una persona puede perder su libertad y resulta que a mí se me ocurre la brillante idea de dar opción a que los abogados hagan un alegato de cierre todos sabemos o no el poder de la palabra todos nos vemos o no en alguna medida visto influido en algún momento por el poder persuasivo de un discurso es o no tremendamente peligroso jugarse la libertad o los derechos de las víctimas de la sociedad en el poder de persuasión de un abogado entonces no me queda muy claro cuál es la razón si el juez acaba de ver la prueba de conceder un alegato final y no de que falle de una vez ¿por qué es importante? nuevamente por lo que habíamos dicho ¿se acuerdan en el alegato introductorio? decíamos que la prueba tenía un grave problema que es accesibilidad que no fue diseñado para hacer fácil la vida pues pues bien aquí se ve de manera más dramática el juez acaba de recibir volquetadas de información testigos que pasaron dijeron que se contradijeron unos más creíbles otros más creíbles en un punto más creíbles en otros menos creíbles de información que choca otra que se apuntaba en fin y en ese escenario tienen que resolver sobre la libertad de una persona es o no duro y dramático el tema ok nuevamente el sistema sabe y acepta que es posible que en este problema de accesibilidad se le vayan datos se le vayan puntos a los jueces y no quiere eso quiere que una vez más de manera transparente este momento usted tenga para decirle al juez como demostró su caso porque lo ganó que hizo que le recuerde aquellos puntos que se le pudieron haber ido es usted quien tiene que decirlo al juez y obviamente la parte también pero ahora entra en juego incluso algo más duro más fuerte un alegato final no es sólo el momento para demostrar cómo probé mi caso sino además cómo el otro no probó vamos a decir entonces que el alegato final es el instante que yo voy a demostrar cómo gané el caso esto es cómo probé mi teoría del caso y cómo la otra parte no probó la suya esa es la esencia y la razón de ser del alegato final ahora el alegato final toma un especial interés ¿por qué? porque no sólo que es su cuento además es un momento adversarial por eso es que si ustedes ven las películas los momentos cúlmines son los contraexámenes y los alegatos finales aquí viene el meollo el por así decir la conclusión del debate la puesta en escena de la última batalla y en ese sentido es fundamental ¿cómo no vamos a darle relevancia a la última a la última batalla dentro de una guerra y esa es la relevancia práctica que tiene un alegato final entonces este es el momento ahora es cuando usted tiene que decirme por qué ganó el caso bien básicamente muy rápido porque estamos contra el tiempo esto sobre la parte introductoria qué es y por qué es importante el alegato final vamos a lo que nos interesa cómo cómo hago un alegato final y volvamos desde la estructura se acuerdan que habíamos hablado de orden cronológico y temático estilo narrativo y puntual bien en el alegato introductorio dijimos que no me podía pronunciar sobre cuál de los órdenes es el mejor dependía del caso ahora no ahora nuevamente me juego critiquenme porque son construcciones propias directamente me juego porque en el alegato final el orden tiene que ser temático por qué no cronológico a ver para qué me servía el orden cronológico para darle una visión amplia pues para que tuviese una visión y entendiese el conflicto pongámonos en nuestro día a día la una parte le dio un oso cuento generalmente la otra pasa y le vuelve a dar el cuento después oigo las narraciones de los testigos nuevos cuentos creen que a estas alturas el juez ya no sabe el cuento gano algo si le sigo repitiendo el cuento ahora 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 mi fin es demostrarme cómo gané el caso y eso se juega generalmente en un máximo dos puntos y se acabó el tema mientras más profundo más fuerte sea sobre ese tema ahí es cuando van a poder realmente conseguir grandes logros el esqueleto de un alegate final es clave ahí nos jugamos mucho y tomar esta descripción de cuál va a ser la estructura del alegato final es fundamental para mí cuál debe ser la estructura de un alegato final orden temático aquellos puntos que son realmente relevantes y a su vez estilo puntual esa es para mí la mejor alternativa posible para armar un alegato final veamos con imágenes gráficas de qué estoy hablando a qué hago referencia y además este video nos va a dar paso al siguiente punto comenzar a ver ciertas herramientas concretas señoría mis colegas están de acuerdo en un solo sumario no hay objeción señoría damas y caballeros el estado ha acusado a estos tres hombres de un delito y el estado ha confirmado ese cargo con el testimonio de dos testigos Sara Tobías quien les contó cómo tres hombres la violaron y les contó cómo oyó a otros hombres gritando enardecidamente a sus atacantes acaso mencionó a estos hombres no acaso describió a estos otros hombres no pudo decirles lo que esos hombres gritaban no su gran testimonio su patético y desgarrador gran testimonio era una súplica su piedad y si su historia es cierta deberán compadecerlo pero aún si su historia es cierta y ustedes la compadecen eso no tiene nada que ver con este caso porque esos tres hombres no la violaron su gran testimonio es nada y ustedes deben tratarlo como nada ahora si lo desean también pueden tratar como nada el testimonio de su amante Larry quien les dijo qué clase de mujer es y pueden tratar como nada el testimonio del cantinero Jessie quien les dijo que ella estaba tan nebria que apenas podía andar y pueden tratar como nada el testimonio de su amiga Sally quien les dijo cuáles eran las intenciones de la señorita Tobías cuando vio a nuestros clientes nuestro caso ya no depende de esos testigos así como el caso de la fiscalía ya no depende de Sara Tobías el caso de la fiscalía depende de Kenneth Joyce y si ustedes le creen culparán a estos tres hombres y si no los exculparan ustedes le creen ¿por qué Kenneth Joyce testificó? cada día durante meses se dijo a sí mismo soy culpable soy culpable y finalmente le fue ofrecida una forma de purgar esa culpa y la tomó Kenneth Joyce les dijo que él vio una violación y les dijo que todos los demás en ese cuarto vieron la violación ¿cómo supo él eso? ¿acaso leyó las mentes? al juzgar un delito ustedes primero deben saber que es un delito pero ¿quién lo sabe? Kenneth Joyce ¿creen que le importó a Kenneth Joyce quien gritó? en su mente cada persona en ese cuarto era culpable les dijo eso y Kenneth Joyce quien sí es culpable quien sí observó una violación y no hizo nada que se supone que espiará a él mismo al acusar a todos los que estaban en ese cuarto y desde luego sin ningún costo legal para él mientras esos tres hombres van a prisión ¿ustedes le creen? pues si es así cúlpenlos y si no es así y yo sé que no libérenlos bien ahora sí a trabajar como vimos este fue un alegato final ¿cuál es el punto que quiero comenzar destacando? primero ustedes ya vieron ¿cuánto tiempo tomó? vemos que es bastante reducido nuevamente si comparamos con lo que suele suceder en nuestros tribunales ahora el alegato final es un momento de convicción pura si no le convenzo ahora pues ¿cuándo? este es el momento para convencer alegato improductorio comenzar a convencer ahora no ahora a convencer y bueno ustedes vieron ¿cuál suele ser más conveniente más convincente? lo que hacemos normalmente en nuestros tribunales o esto que acabamos de ver ¿por qué hay diferencias? las diferencias son claras se deben a algunos puntos ¿cuáles son estos? a ver el primer punto lo que hablábamos lo que decíamos respecto a la estructura del alegato final lamentablemente es o no común ver todavía en nuestros tribunales un alegato tipo cronológico con un estilo muchas veces lamentablemente que sigue siendo narrativo ¿tendrá sentido este rato volver a contar el cuento al juez? es cierto que a ratos agregamos como he probado con esto y hacemos referencia a una prueba así sí pero el esquema predominante es el mismo eso convence al juez vimos o no otra cosa pensemos ahora frente a esto cuál es la propuesta que acabamos de ver comencemos por lo básico ¿cuál es el orden? orden temática ¿cómo podemos resumir el orden? y aquí les invito a hacer un ejercicio que en los talleres me ha ido muy bien suelo decirles a quienes asisten a los talleres que si no pueden contar en menos de 20 palabras generalmente tienen un problema de orden ¿a qué hago concretamente referencia? el tener un orden hace que podamos simplificar mucho las cosas en este caso concreto yo como resumiría en palabras muy sencillas saqué la basura me quedé con el grano ¿qué es lo que hace el abogado? veamos pensemos miren ¿cómo saca la basura? a su vez tiene algunos puntos dentro de ese tema Sara Tobías su patético y gran testimonio es nada fuera Sara Tobías y si quieren pueden tratar también como nada ¿a quién? a su amante Lara segundo punto ¿quién les dijo qué clase de mujer era? al cantinero Jesse tercer punto ¿quién les dijo que estaba tan ebria que casi no podía andar? a su amiga Sally ¿quién nos dijo qué tipo de mujer era? ok a los cuatro nos dice el caso de la fiscalía ya no depende de esos destinos el caso de la fiscalía depende de ok entonces saca todo el grano y ahora sí ahora fija el tema este es el punto en debate por favor uno de los grandes alcances que puede tener es ser preciso si ustedes no le dice al juez dónde está el meollo de la controversia podrán hacer un alegato final contundente decisivo parece bastante complicado entonces ahora sí fija el grano dónde se juega este testimonio este caso se juega en Kenneth Joyce si ustedes lo creen contendrá y si no lo absorberán ustedes le creen y esa pregunta abre el paso a la segunda parte que es ocuparse del meollo del tema de punto lo que decimos generalmente uno o dos puntos no más allá son los que definen el caso en este caso para el abogado el caso se juega en la credibilidad de Kenneth Joyce y ahí se centra eso es hacer un testimonio potente por eso es que este testimonio llega a ser realmente duro y realmente fuerte en el tema ok esta ha sido un tanto la estructura ¿cuál fue el orden? temático ¿cuál fue el estilo? punto A cada uno de los puntos bien ahora pasemos al segundo tema las herramientas los instrumentos vamos a hablar de algunos de ellos ok tenemos herramientas de precisión por ejemplo lo que acabábamos de decir decirle al juez fijar el tema de la controversia de hecho para hacerlo usa una herramienta muy interesante pregunta retórica introductoria yo puedo decirlo discursivamente el tema se juega en esto o ese caso ya no depende de esos testigos el caso depende de Kenneth Jones ustedes le creen una pregunta retórica una pregunta retórica es un mecanismo que puede servir para centrar el interés cuando es introductoria cuando lo uso para llevar el caso hacia el punto que me interesa para que sirve fijar el caso y en especial destacar la información destacar el punto con una pregunta retórica donde está el poder de esta herramienta esta herramienta tiene un poder muy específico que es los seres humanos no aguantamos un reto cuando le planteamos un reto inmediatamente buscamos la explicación y obviamente la explicación nos va a dar el juez ahí vemos un primer conjunto de herramientas precisión ¿qué hizo el abogado? herramienta número uno desbastó la información herramienta número dos destacó cuál es el punto lo dijo discursivamente y herramienta número tres pues usó una pregunta retórica para captar aún más nuestra atención tres herramientas para conseguir precisión vamos a un conjunto más interesante de herramientas y es en el que más me voy a centrar contundencia herramientas para que el discurso sea potente como decíamos yo no puedo quedarme con que un alegato sea es fuerte es potente porque hay una persona con dotes especiales porque estuvo especialmente inspirado o por el azar no no todas esas son características que no están bajo mi control un técnico alguien que es realmente un profesional sabe cómo conseguir eso ok y este abogado utiliza algunos instrumentos concretos punto número uno ¿qué herramientas usa? pues utiliza un instrumento que es muy interesante hacer hablar a la prueba ya habíamos dado este concepto en otros términos en el alegato introductorio decíamos decíamos que el dividir y usar un estilo puntual hacía que suene a los hechos del caso que queríamos vender la historia no como un mero cuento sino como los hechos del caso bueno en el alegato final esa misma lógica tiene una herramienta concreta porque ya sucedió la prueba ¿qué es esto? hacer hablar a la prueba lo que queremos es que mi discurso no suene un bla 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 sino suene la prueba hablando en vez de que esto sea un discurso pronunciado por un abogado de parte quiero que suene a la prueba hablando fíjense que eso fue lo que hizo el abogado de este abogado en este alegato comienza haciendo hablar a los testigos dejemos la primera ya en un segundo me puedo Sara Torrijas ¿qué nos dice respecto a los otros testigos? su amante Laren ¿quién nos dijo qué tipo de mujer era? a ver fuente y lo que nos dice ahora en este caso por ejemplo se ve un abogado fino un abogado que usa la lengua que sabe hasta dónde se mete qué palabras emplea ¿por qué? fíjense que no nos dice exactamente lo que lo que dijo lo esconde un poco lo enmascara lo deja en estratos ¿a qué se debe? si se ve en la película lo que el amante Larry dice es que era una mujer fácil y decirle eso a una víctima de una violación no se ve muy bien pero también interesa decirlo por eso le traje al testigo entonces pues ¿qué tipo de mujer era? estratos el cantinero Jesse quien estaba tan ebria quien nos dijo que estaba tan ebria que casi no quería andar podía andar fíjense todo lo duro cita exactamente las palabras aquí no hay un tema sexual pie diez a tierra su amiga Sally quien nos dijo cuáles eran las las intenciones de la señorita Tobías cuando vio a nuestros clientes mentira no eran tus clientes era el estudiante ella dijo debería llevármelo hasta mi casa y pollármelo delante de mi novia acababa de pelear con fíjense que nuevamente tema sexual estratos ese es un abogado que sabe usar la lengua la lengua es nuestro bisturí tenemos que saber usarlo con esa precisión ok pero no solo es lo que dijo también lo que no dijo retomemos a Sara Tobías que le habíamos dejado un rato al lado Sara Tobías ¿pudo decirnos quién gritaba? no ¿pudo decirnos quién aplaudía? no su patético y desgarador gran testimonio es nada ok está o no hablando pero en este caso en otra modalidad tan es hablar como callar está haciendo y haciendo citas textuales de lo que no dijo es interesante ver eso esto no nos dijo ok el poder de esta primera herramienta que quería hacerles notar es precisamente este la prueba de hablar le doy otra dimensión a ese que era mi alegato vamos a una segunda herramienta a un segundo instrumento ¿cuál es este? preguntas retóricas conclusivas no introductorias conclusivas estas ya no sirven como una herramienta para centrar tu atención no, no estas sirven para algo muchísimo más potente es uno de los instrumentos que me sirven para definir un punto fíjense fíjense lo que el abogado hace siempre esta herramienta tiene dos medios dos pasos para aplicar en la primera parte yo le doy los motivos al juez para tomar la decisión y al final pues yo lo que hago es hacerle una pregunta ponerle frente a una incógnita ¿cómo decíamos? pues las personas no aceptamos la incógnita ¿cuál es el tema? si te hemos dado los elementos yo viré la cancha pedirle información y luego te pregunto cuando está mirada la cancha lo normal es que yo consiga esa conclusión pero el poder de persuasión por eso es una herramienta maldita radica en que si tú te contestas lo que yo quería ese punto es mío y ahora la respuesta es tuya no mía entonces es ahí donde está el instrumento ok veamos que hace por ejemplo analiza a quienes son cita que él dice que todos vieron que no él no puede saber eso que él se siente culpable que realmente lo único que sabemos es que quien vio nunca dijo nada cuando nos da todas las razones para creerle fíjense que al final básicamente comienza su remate con una pregunta retórica ya viró la cancha ustedes le creen y camina da un tiempo para que ustedes se respondan y de ahí sí si es así cumple y si no es así y yo sé que no libere ahí está usando esta herramienta este instrumento ok vamos a dejar por el momento aquí luego retomo un poquito este tema que estoy hablando y veamos el vueltito la respuesta a este alegato muchísimo muchísimo más potente aquí vemos una abogada de verdad de verdad lo potente que puede ser un alegato final esto sí es algo realmente fino usa nuevas herramientas y con un poder tremendamente grande fíjense que les hablé del remate del cierre ¿por qué? porque el remate y el cierre si la frase de inicio del alegato introductorio fue potente la frase final del alegato de clausura será o no al menos igual de poderosa así que aquí nos jugamos mucho veamos esta imagen y veamos qué es lo que la abogada hace en este caso pues bien señorita Murphy damas y caballeros el señor Paulsen les ha dicho que el testimonio de Sara Tobías es nada Sara Tobías fue violada pero eso es nada ella fue cortada maltratada aterrorizada pero eso es nada todo esto pasó enfrente de una aullante multitud y eso es nada bueno tal vez eso sea nada para el señor Paulsen pero sí que no es nada para Sara Tobías y yo no creo que sea nada para ustedes luego el señor Paulsen trató de convencerlos de que Kenneth Joyce era la única persona en ese cuarto que sabía que Sara Tobías estaba siendo violada el único ustedes ya vieron a Kenneth Joyce cómo los impresionó les parece especialmente sensitivo especialmente observador les parece tan notable que ustedes inmediatamente se dijeron a sí mismos por supuesto este hombre podría notar cosas que otras personas no podrían ustedes creen que Kenneth Joyce vio algo que esos tres hombres no vieron en todo el tiempo que Sara Tobías estuvo aplastada en esa máquina de pinball los otros no se dieron cuenta Kenneth Joyce les confesó a ustedes que él observó la violación y no hizo nada él les dijo que todos en este par se comportaron muy mal y tiene razón pero no importa lo inmoral que pueda ser no es delito de solicitud criminal el no intervenir en una violación no es delito de solicitud criminal en silencio ver una violación pero si es delito de solicitud criminal el inducir o intentar o alentar o persuadir a otras personas a cometer un abuso sosténla abajo introdúcelo hazla gemir estos tres hombres hicieron peor que nada ellos gritaron y aclamaron y alentaron a los otros a eso ellos se aseguraron de que Sara Tobías fuera violada y violada y violada ahora ustedes díganme ¿es eso nada? bueno este va a ser el último video que analicemos ¿qué podemos ver en este caso? ok aquí sí vemos una abogada a otro nivel podemos ver aparta momentos las técnicas que hace un rato tocábamos hacer hablar a la prueba por ejemplo en este caso concreto ¿qué hace el abogado? se para al lado de ellos estos tres hombres hicieron peor que nada gritaron y aclamaron y se aseguraron de que los otros hicieran eso sosténla abajo introdúcela hazla gemir ¿está o no hablando la prueba? bien aquello que dijeron los testigos ahora se reproduce aquí bien nuevamente podemos ver la estructura ¿cuál es la estructura de esta abogada? sencillo el abogado de su lado tachó sus testigos tachados están ella no se ocupa pero el testimonio de Sara Tobías es nada ok entonces la primera fase fue salvar ese testimonio y la segunda parte fue o no Kenneth Joyce Kenneth Joyce dos abogados que saben lo que hacen saben dónde está el punto de disputa ese es el nivel de precisión eso es ver realmente juristas en acción los dos saben que se juega este juicio en la credibilidad de Kenneth Joyce y ahí es donde pone la carne ese es el meollo de este tema ok estos puntos para retomar algo de lo que habíamos visto ahora sí ocupémonos de instrumentos nuevos de herramientas nuevas la primera de ellas ironía ¿qué es la ironía? es un ejercicio retórico muy fino donde mis palabras van por un sentido pero el contenido por el contexto va por otro por ejemplo cuando es irónica la abogada ustedes vieron a Kenneth Joyce ¿cómo les impresionó? ¿les pareció especialmente sensitivo? ¿les pareció un hombre realmente excepcional? cuando ustedes lo vieron inmediatamente dijeron claro este hombre podría ver cosas que los demás no podrían ¿está diciendo realmente eso o está siendo irónica? se fijan ¿por qué esta herramienta nos es poderosa? ¿por qué este juego mordaz de que las palabras vayan en un sentido y el contenido vaya por otro pues es algo que nos atrapa? de ahí es la importancia de esta herramienta consigue dar mucho poder a esas palabras una segunda herramienta que quiero demostrarles ¿cuál? ¿cuál es la idea de las herramientas de contundencia? martillar la idea en el juez dejarla bien clavada pues bueno ¿por qué no hacemos esto? por ejemplo ¿cuándo lo hace? Sara Tobías fue violada y violada y violada y suena perfecto porque fue violada por tres hombres les está o no martillando en la cabeza por último quiero destacar una nueva herramienta el eslogan ya habíamos visto el eslogan organizado para dividir estos temas pero ahora se vio o no otro nivel de eslogan esto es una de las herramientas más poderosas que hay cogió una palabra injusta una frase injusta del otro abogado y lo usó o no para restregarle ¿cómo sentían ustedes cada vez que la abogada decía es nada y es nada y es nada le estaba o no restregando en la cara fíjense lo poderoso que es esto el eslogan puede ser utilizado para ir dividiendo o puede ser utilizado de una manera más informal como en esta de martilla y de martilla y de martilla ¿dónde está el poder de esta herramienta? en que los abogados nos encargamos de hacerles nuevamente martillar pero ya no como antes una reiteración de una frase es en un momento para destacar un punto seguido en esto no lo vamos haciendo a lo largo de todo nuestro alegato lo vamos dando esa frase ese poder y al tiempo en que nuestro alegato se vuelve mucho más rítmico es como las canciones han visto que hay una estrofa que se repite y se repite ¿por qué? porque eso nos agrada nos ayuda a escuchar además es apasionante ver como un abogado puede realmente jugárselas en uno y otro momento para ir consiguiendo estos puntos bien la última la última reflexión que quiero mostrarles es el remate decíamos que lo que hace un abogado es virar la cancha y luego hacer una pregunta esa es la pregunta retórica conclusiva y decíamos que era una de las herramientas más potentes ahora cuando la abogada preguntó ahora ustedes díganme ¿es eso nada? ¿consiguió o no que ustedes se respondieron? y por si acaso solo digo por si acaso se respondieron o no lo que ella quiso wow ese es el poder de esta herramienta ahora aquí vimos una abogada pura técnica antes vimos un abogado más o menos ¿por qué? el otro abogado usaba la misma técnica pero no se sentía seguro de hecho ambos terminaron con una pregunta retórica pero el uno de una manera impura y el otro de una manera pura ¿qué hizo el primer abogado? ustedes le creen si es así cúrpenos y si no es así y yo sé que no libere ¿por qué no es tan potente? porque si no es así y yo sé que no libere le está o no jalando como burrito a un juez a los jueces no les gusta eso cada vez que sienten que nosotros los estamos manipulando perdemos credibilidad esta abogada no simplemente puso la pregunta y friégate tú verás lo que haces con él fue uno mucho más potente ahora esta herramienta aplicada al cierre del alegato final es algo extremadamente bueno miren porque me encanta esto puso una herramienta muy fuerte para virar la cancha ¿cuál? martillo Sara Tobías fue violada y violada y violada ahora ustedes digan ¿es eso nada? este es un juicio de instigación esta pregunta ¿resume o no el caso? wow es brillante si ustedes se contestaron lo que ella quería esta abogada ¿tiene o no el caso en sus manos? pues bueno la verdad es que les quedo muchas muchas cosas debiendo hay muchos temas que me saltaban por ejemplo en el tema de objeciones lamento tuve que dejar muchas cosas de al lado el análisis no fue muy muy acotado en ese sentido les pido disculpas pero les puedo ofrecer ver que el próximo dos meses máximo estará el libro en esto en el tema de alegatos también me queda mucho mucho material por cortar son los dos puntos más débiles que he tenido pero no dio más el tiempo en todo caso espero que aquellas herramientas aquellos instrumentos que hemos podido dialogar en el tiempo que hemos tenido les sean de utilidad no he tenido el gusto de poderlos ver en persona porque estos son los límites de esta tecnología pero para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes y por eso agradezco a los organizadores y especialmente a ustedes por la paciencia de haberme escuchado muchísimas gracias